...cuando jugabais vosotros en el recreo, íbais al recreo a jugar con vuestros compañeros y hacíamos un calentamiento. ¿Qué titóricamente han hecho haces? ¡Muro! ¡Niguro! ¡Niguro, no! Es cierto, vamos a hacerlo nosotros. Solamente vais a hacer... Solamente vais a entrar de forma progresiva. O sea, significa que si te van a pillar, pues te fijen porque tú no tienes que ir a muerte y decir, aquí yo hoy me muero que no me pillen, me dan un tirón en cualquier lado. ¿Vale? Porque hay gente que lo piensa. Pues ya está. Vamos a jugar a pillar. Vamos a utilizar solo la pista de baloncesto. Se tiene una línea negra. Como ya habéis dado baloncesto, supongo que sabéis cómo es la pista de grande. Y entonces tenéis... Vale, hay dos personas que se quedan y van a pillar. ¿Cómo te llamas? Juan Miguel Ángel y Manuela, que se han metido voluntarios... Estáis fuera de la pista. Otra, otra. ¡No se suman! ¡Cambian los robes! ¡No se suman! ¡Cambian los robes! ¡Cambian los robes! ¡No se suman! ¡Gracias! 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 ¡Venga! ¡Ale! ¡Ale! ¡Gracias! ¡Ale! ¡Gracias! ¿Qué vamos, doctor? Que se nos juega en el negro, venga, se va. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete! ¡No, no! ¡Es inmaterial! ¡Es inmaterial! ¡Suscríbete al canal! ¡Oh! ¡Bien! ¡No, no, no! ¡No, no! ¡Bien! ¡No! ¡No! ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video!